Ansiamos el oro Siempre me ha encantado el oro Me encanta su color y el tacto que tiene Nuestra sed de oro es insaciable El oro ha sembrado el caos y ha traído desgracias en muchos lugares del mundo Muchos han matado por él y muchas naciones han caído por él La sed de oro que tiene la humanidad es un acto de locura Oro El metal que ha seducido al mundo La lucha por el oro Hace miles de millones de años una lluvia de meteoritos cayó sobre el planeta y trajo consigo el oro Todo lo que trajeron permaneció enterrado hasta que llegó el hombre Y comenzó su historia de amor con este reluciente metal dorado Hace 165 años a los buscadores de la fiebre del oro de California no les importaba de dónde procedía el oro Perseguían el sueño americano y el oro podía hacerle ricos Lo que no sabían era que bajo sus pies había un mar de oro mucho más extenso de lo que jamás habrían soñado Pero no lo podían ver Atrás quedaron esos tiempos No lo puedes extraer ni procesar hasta que no lo encuentras Así que el primer paso es averiguar dónde está Hemos analizado todas las rocas que hay en la superficie las hemos explotado todas Así que ahora debemos mirar más en profundidad e ir más allá de lo obvio Los buscadores de oro han cambiado las mulas por helicópteros pero su misión es la misma ¿Habrá oro aquí? Me alegro de verte Igualmente, ¿cuánto tiempo? La respuesta siempre es que sí pero la cuestión es cuánto hay Cualquiera que levante una roca puede encontrar oro pero no habrá más que unas pocas moléculas y con eso no se gana mucho dinero Al noreste de Nevada se encuentra el mayor yacimiento de oro de Estados Unidos ¿Tienes un mapa de la zona? Sí, tengo uno Jared Towson de la multinacional Barg Gould sabe dónde buscar y el geofísico Geoff Plastow de Geotech va a hacer una prospección Bien, sistema de navegación La perspicacia necesaria para encontrar rocas que contienen oro ahora se ha sustituido por un gigantesco sistema electromagnético Muy bien, estamos preparados un enorme detector de metales que surca los cielos envía una señal capaz de detectar arena magnetizada y todos los componentes relacionados con ella a cientos de metros bajo tierra A menudo el oro se encuentra en esta arena La exploración aérea es un método caro y tedioso pero puede restringir la búsqueda Aunque igual que sucedía antaño no hay ninguna garantía Ya en tierra firme Geoff analiza la información recabada Estamos analizando la profundidad Bien, así sabremos a qué profundidad debemos mirar Nos dará una idea más clara de la zona donde puede estar el yacimiento Gracias por haber venido A ti por enseñármelo Encontrar una mina muy grande no es fácil así que el riesgo económico es alto De cada mil prospecciones menos de una da resultado Siempre estamos buscando yacimientos nunca dejamos de buscar Nos levantamos cada día y venimos a trabajar para poder hacer un nuevo descubrimiento Cuando localizan un punto las perforadoras comienzan a hacer su trabajo Estas máquinas pueden perforar la roca hasta dos kilómetros de profundidad Hace 25 años si proponías hacer un agujero de 900 metros en medio de un terreno cubierto de gravilla se reían de ti Pensaban que estabas loco Recordad que estamos tratando de trazar un mapa del tesoro y ahora mismo ese mapa tiene tres dimensiones Estamos buscando una profundidad donde nunca nadie ha buscado ¿Qué tiene el oro que nos hace ir tan lejos para encontrarlo? Es un símbolo de riqueza de estatus un símbolo de poder El que tiene el oro manda En el año 1375 los cartógrafos españoles representaron el mundo conocido En un mapa del norte de África dibujaron a un hombre con poder con más oro que nadie un hombre que dictaba todas las normas El texto decía Tan abundante es el oro que se encuentra en su país que él es el señor más rico y noble de toda la tierra Su nombre era Mansa Musa En 1312 cuando llega al poder hereda una serie de títulos Rey de Reyes León de Mali Y quizás el más importante de todos Señor de las Minas Según un estudio Mansa Musa fue el hombre más rico de todos los tiempos Se estima que su fortuna ascendía a 400.000 millones de dólares En comparación Bill Gates estaría en el puesto número 12 de la lista con casi un cuarto de la fortuna de Mansa Musa Fue uno de los personajes más increíbles de la historia Y muy poca gente ha oído hablar de él Musa gobernaba un inmenso imperio africano En aquella época el imperio de Mali poseía los mayores yacimientos de oro del mundo y todo ese oro pertenecía a Mansa Musa podía disponer de él como quisiera Sus súbditos trabajaban muy duro en sus minas de oro Hoy en día es muy difícil imaginar todo el poder que tenía Mansa Musa Tenía poder sobre todos los habitantes de su imperio En los primeros años de su reinado rebeldes y bandidos amenazaban su enorme riqueza y para protegerla no dudó en reinar a sangre y fuego ¡No! 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 No llegó a dirigir un imperio siendo blando y permisivo No había cabida para ninguna travesura en el imperio de Mali bajo el mando de Mansa Musa A pesar de su crueldad Musa era un hombre religioso y se estaba preparando para hacer el viaje de su vida Todo musulmán tiene el deber sagrado de hacer una peregrinación a la Meca Pero esta peregrinación es mucho más de lo que parece España principios de los años 80 El empresario Mark Nathanson acude a una biblioteca Está obsesionado con la historia de las minas de oro de Mansa Musa Nathanson es un cazador de tesoros atraído por la fiebre del oro De casualidad encuentra un mapa de hace 300 años sobre el imperio de Musa y un lugar llamado Ofir La legendaria ciudad perdida del oro Está convencido de que Mansa Musa y Ofir están conectados de algún modo Pensó ¿Dónde están las minas de oro? ¿Qué ha sido de ellas? ¿Cuántas novelas empiezan con una historia parecida? Con alguien que encuentra un mapa un mapa del tesoro y sale a buscarlo Nathanson pone rumbo a Mali No puede resistirse a la tentación En 1324 Mansa Musa también comienza su viaje Una peregrinación de 7000 kilómetros para llegar a la Meca Estoy casi seguro de que ese viaje no lo hizo solo por pura satisfacción espiritual Querían mostrarle al mundo el poder que tenía este emperador africano Y qué mejor forma de mostrar su poder que haciendo ostentación de su riqueza 80 camellos cargados con 140 kilos de oro cada uno y 21 toneladas más que transportan los esclavos Mansa Musa encabeza la procesión a lomos de un semental adornado como no con oro Soldados sirvientes y esclavos En total 72.000 personas Un largo viaje bajo el calor sofocante de las traicioneras dunas del Sahara Las temperaturas alcanzan los 49 grados en verano y caen por debajo de cero en invierno El Sahara es gigantesco Si cogiésemos los 48 estados contiguos de Estados Unidos y los colocásemos en el Sahara aún sobraría espacio Muchos murieron en las tormentas de arena El desierto enterró las minas de oro del hombre más rico del mundo Tratar de encontrarlas varios siglos más tarde es una apuesta muy arriesgada Nathanson se pasó el tiempo recorriendo las áridas tierras del oeste de Mali buscando año tras año Aunque Mark Nathanson encontrara las antiguas minas de oro no se podía saber si aún seguía habiendo oro A las afueras de la pequeña aldea de Sadiola algo llama la atención de Nathanson ¿Habrá encontrado una de las legendarias minas de oro que siglos atrás convirtieron a Man Samusa en el hombre más rico de todos los tiempos? Cargada con más de mil millones de dólares en oro la caravana de Musa sigue atravesando el desierto del Sahara En cada parada sus soldados entregan polvo de oro a los enfermos y los pobres Así se ganaba el corazón de la gente alcanzaba la ansiada gloria y se hacía un hueco en la historia Cada viernes con motivo del día sagrado musulmán Man Samusa entregaba oro suficiente para financiar la construcción de una nueva mezquita y algunas siguen todavía en pie Quería mostrar su poder y toda su grandeza mediante la construcción de todos esos monumentos Después de nueve meses la procesión llega a su primera gran parada Las Puertas del Cairo Un centro financiero del mundo conocido Man Samusa ya había mostrado su riqueza por el norte de África Pero aún no había acabado El Cairo nunca había visto nada parecido Él quería presumir de lo que tenía quería alardear Igual que uno que entra en un bar y le paga una ronda a todo el mundo Man Samusa habría entrado en el bar habría comprado el bar y luego habría invitado a una ronda Man Samusa se pasa tres meses comprando en los famosos mercados de El Cairo Se gasta toneladas de oro Cuando decide abandonar la ciudad Man Samusa ya ha cambiado el mundo Man Samusa gastó tanto oro que perdió un cuarto de su valor Es la única vez en la historia que el gasto en oro de una sola persona lograba devaluar la moneda de una región durante más de una década Tras varios años recorriendo África Occidental obsesionado con encontrar las minas de oro perdidas Mark Nathanson quizás había dado con su filón A las afueras de Sadiola su traductor le pregunta a un anciano del pueblo acerca de un túnel que hay en una colina Está abandonado le cuenta que antaño fue una mina de oro pero que ahora está abandonada Sus ancestros trabajaron allí durante siglos Hasta que un derrumbe mató a todos los trabajadores que había en el interior Desde entonces los lugareños ven la colina como un terreno prohibido Una antigua mina que lleva siglos intacta Dice que muchos perdieron la vida gracias Nathanson no dice nada Tengan cuidado El secretismo es clave en la lucha por el oro El cazatesoros Mark Nathanson cree haber descubierto una de las minas de oro de Mansa Musa Necesita conseguir un permiso de prospección sin que sus competidores se enteren Nathanson delimitó una zona muy amplia fue muy cauteloso lo hizo así para ocultar sus verdaderas intenciones Para explorar aquella gigantesca parcela de tierra necesitaba inversores y aunque la recompensa podía ser muy alta las probabilidades de hacerse rico eran muy pequeñas los exploradores solían perder mucho dinero pero Nathanson era muy persuasivo estaba vendiendo un sueño dorado pagabas por una misión y si salía bien la recompensa era enorme Tras años de lucha y secretismo consiguen excavar y cuando lo hacen rápidamente descubren más oro del que jamás habrían imaginado Nathanson descubre un legendario yacimiento que 700 años antes convirtió a Mansa Musa en el hombre más rico del mundo Hoy en día la mina de Sadiola produce 11 toneladas de oro al año un total de 480 millones de dólares lo que haría de Mark Nathanson un hombre muy rico Un hombre como él se merecía encontrar una mina de oro y todo empezó con un mapa del tesoro llevaba un imperio increíblemente rico y él volvió a encontrar todo ese oro Puede que Mansa Musa fuera el magnate más rico de todos los tiempos pero 2000 años antes nació el auténtico rey del oro Tutankamón los antiguos egipcios amaban tanto el oro que incluso al morir no se desprendían de él metían el oro en las tumbas con la esperanza de poder disponer de esos tesoros en el más allá y convertirse en dioses El egiptólogo británico Howard Carter recorrió Egipto en busca de un faraón perdido cuya tumba aseguraba que contenía un increíble tesoro En 1922 su adinerado promotor Lord Carnarvon cita a Carter en Londres Tras cinco años de infructuosa búsqueda Carnarvon se ha cansado de tirar el dinero decide suspender la exploración pero Carter le pide una última oportunidad Carnarvon acepta regañadientes El 4 de noviembre de 1922 tres días después de haber empezado los trabajos Carter encuentra unas escaleras que llevan a una antigua entrada ¿Será una cámara secreta? ¿Quizás una cámara funeraria? Carter envía un telegrama a Lord Carnarvon Al fin un espléndido descubrimiento en el valle una maravillosa tumba con los sellos intactos Enhorabuena Carter Lord Carnarvon llega 20 días después y juntos descienden hasta la entrada sellada Carter abre un pequeño agujero en la parte superior Al principio solo ve oscuridad pero cuando la vista se adapta a la luz distingue la silueta de unas estatuas y unos animales y queda deslumbrado por el brillo del oro Carnarvon le pregunta ¿Puede ver algo? y él responde sí es maravilloso Howard Carter descubre el tesoro oculto más famoso de la era moderna y el premio era el sarcófago de Tutankamón medía dos metros de largo estaba hecho de oro macizo y pesaba 110 kilos ese oro valdría hoy en día casi 5 millones de dólares el valor del féretro es incalculable la máscara estaba hecha con más de 9 kilos de oro macizo el descubrimiento suscitó una fascinación por Egipto a nivel mundial cuando la colección recorrió Estados Unidos 50 años más tarde más de 8 millones de visitantes se deleitaron con las riquezas del faraón el oro normalmente se asocia con las prácticas funerarias porque no cambia con el tiempo el oro es eterno para saciar nuestra sed de oro movemos montañas extraemos más metal precioso del que nuestros ancestros podrían imaginar la mina Goldstrike al noreste de Nevada es la segunda mina de oro más grande de Estados Unidos pertenece a Bark Gold la mayor multinacional minera del mundo Goldstrike consta de dos minas una subterránea y otra a cielo abierto de más de 80 metros de ancho y 450 de profundidad una profundidad que supera la altura del Empire State Building el oro que hay en la mina a cielo abierto es microscópico cuando vas bajando no parecen más que rocas negras y nunca se ve el oro es microscópico por eso para encontrarlo utilizamos las perforadoras a diario Sid Owen y su equipo vuelan 600.000 toneladas de caliza que contiene oro 432-2 Dan vamos a empezar hoy a las 2 de la tarde ¿os viene bien? bien entendido cuando vamos a hacer una voladura hacemos perforaciones en la roca y metemos el explosivo que está hecho a base de nitrato de amonio combinado con combustible cada mes utilizamos entre 700 y 900 toneladas de nitrato de amonio 431 a todas las unidades empezamos por el 4840 5 4 3 2 1 600.000 toneladas de roca pulverizada cada tonelada de mineral puede contener apenas 3 gramos de oro hace falta muchísima roca para producir un lingote de oro millones de toneladas de roca para un solo lingote se está extrayendo oro a una concentración de una parte por millón si estuvieras en el coche en un atasco que va desde Cleveland hasta San Francisco el tamaño de tu coche sería el equivalente a una parte por millón todo el oro extraído no llegaría ni a un tercio del monumento a Washington en el mundo se produce esa misma cantidad de acero cada cinco semanas se requieren miles de millones de dólares para extraer este mineral pero nuestra sed de oro bien vale el esfuerzo hoy en día el oro se paga a unos 45 dólares el gramo y los mineros no reparan en gastos esta pala es la más grande del mundo y con un precio de más de 20 millones de dólares también es la más cara los camiones de carga pueden contener hasta 270 toneladas de mineral volado y la pala carga una tonelada en tres paladas un camión llega vacío y se va con la carga completa en apenas un minuto la cinta transportadora deposita el mineral en un gigantesco tambor giratorio en su interior unas enormes bolas de acero lo muelen hasta convertirlo en polvo las bombas trasladan ese polvo a una serie de tanques y el cianuro extrae las pequeñas partículas de oro de la roca pulverizada la empresa ha extraído suficiente oro como para que su fundador el canadiense Peter Mank se haga millonario Peter Mank quiso crear una compañía minera dedicada a la extracción de oro y ha logrado que sea la más grande del mundo pero casi no lo consigue cuando tenía 16 años los nazis entraron en Budapest como logró escapar de la mayor máquina de matar de la historia en ocasiones la lucha por el oro puede ser una lucha por la vida en 1944 el ejército alemán entra en Budapest y comienza a corralar a los judíos húngaros Peter Mank tiene tan solo 16 años la familia Mank estaba destinada a morir en un campo de concentración pero dentro de este maletín podría estar su salvación son una familia de adinerados banqueros deciden llenar el maletín con lingotes de oro la familia espera que sea suficiente para poder comprar su libertad planean huir en tren a través de Suiza su destino está en manos del oficial nazi encargado de las deportaciones él será quien decida si la familia Mank se sube al tren de la libertad si vive o muere los mayores genocidas de la historia dejan con vida a Peter Mank y a su familia pero ¿podrá soportar Peter la idea de dejar a su madre? sus padres están divorciados ella insiste en que se vaya con su padre pocos días después los nazis montaron a su madre en un tren con dirección a Auschwitz uno de los momentos más desgarradores de la vida de Mank fue tener que dejar a su madre cuando él iba a ser libre ella sobrevivió a los campos de concentración y se volvieron a ver después de la guerra el oro que pagó la familia Mank a cambio de su libertad desaparece dentro de una caja negra de los nazis se calcula que durante la segunda guerra mundial la Alemania nazi robó el equivalente a 5.500 millones de dólares actuales en oro a los gobiernos extranjeros los vencedores siempre han hecho lo mismo a los vencidos a lo largo de la historia es una muestra de la extrema fascinación que tenemos por el oro de que tenemos que llevarnos todo el que podamos los nazis almacenaron su botín de oro en el banco del Reich en Berlín en los últimos días de la guerra cuando los bombarderos aliados estaban atacando la ciudad los nazis lo trasladaron a un lugar más seguro el ejército del general Patton recibió un informe donde se decía que una parte del botín se encontraba en una mina de sal en Alemania central en abril de 1945 Patton y el comandante supremo Dwight Eisenhower bajan a la mina para comprobar la información son dos de los hombres con más rango del ejército estadounidense un desgastado cable es lo único que los protege de una caída libre de 640 metros no tienen ni idea de lo que les espera ante ellos una increíble estampa más de 4000 sacos perfectamente clasificados y llenos de lingotes de oro en total 90 toneladas pruebas del mayor saqueo de la historia de la humanidad había gran cantidad de objetos personales de oro robados principalmente a los judíos antes de ser enviados a una muerte segura la codicia del ser humano no tiene límites sacaban oro de los dientes de la gente a la que asesinaban robaron mucho oro robaron todo lo que estaba al alcance de su mano los ingenieros del ejército estadounidense recogieron todo el oro y lo enviaron a una cámara acorazada en Frankfurt quizás ahí también estuviese el oro que pagó la familia de Peter Munk para comprar su libertad Peter Munk es el ave fénix del negocio del oro moderno es un genio financiero que tuvo la habilidad de renacer de sus cenizas convirtió una compañía minera de 14 millones de dólares en un imperio de 50.000 millones que ahora es la multinacional minera de extracción de oro más grande del mundo cuando no puedes extraer oro de la superficie de la tierra debes buscar debajo de ella ¿todo listo? sí en el complejo Gold Strike de Elko en Nevada hay toneladas de oro que no se pueden extraer mediante la minería a cielo abierto así que acuden bajo tierra bájanos una búsqueda mucho más cara y peligrosa Miguel Lamadrid jefe de operaciones subterráneas y su compañero Pat Chacón realizan esta bajada de cuatro minutos de duración para inspeccionar los túneles medio kilómetro para llegar a un oscuro y extraño mundo formado por un entramado de túneles de 80 kilómetros la temperatura media aquí abajo es de 60 grados la mina posee uno de los mayores sistemas de aire acondicionado del mundo hola chicos para extraer el oro se lleva a cabo la misma técnica que a cielo abierto primero la voladura ¿cuánto podemos tardar en limpiarlo? yo diría que alrededor de media hora perfecto las palas recogen el mineral esto no es como en los años 20 cuando se trabajaba con un burro un pico y una pala ahora todo está mecanizado tamizan la roca que cae por una canaleta un camión saca el mineral a la superficie donde será procesado el oro está cubierto por una gruesa corteza de sulfuro el mineral y el agua se calientan a 224 grados en una gigantesca cámara añaden oxígeno puro y tras someterla a una enorme presión la corteza se rompe y libera el oro el oro extraído a cielo abierto y en la mina subterránea acaba en la sala de vertido tenemos que fundirlo así que lo calentamos a unos 1100 grados es una temperatura muy elevada si lo tocas sales ardiendo por eso llevamos trajes de Kevlar para que no haya ningún incidente ahí está oro líquido en total sacaremos alrededor de 300 kilos de oro ¿qué pureza tiene? es bastante puro este mes ronda el 90% de pureza con un 90% de oro puro cada lingote pesará 25 kilos pero para obtenerlo los mineros deben procesar hasta 8200 toneladas de roca cada lingote tiene el tamaño de un ladrillo y vale casi medio millón de dólares cada año de esta mina salen unas 26 toneladas de oro lo que equivale a mil millones de dólares ahora el oro se dirige a una refinería donde le eliminarán todas las impurezas la refinería Royal Canadian Mint de Ottawa en Canadá fue la primera en producir oro puro hoy en día es una de las refinerías de oro más avanzadas y respetadas del mundo la pureza al fin y al cabo es sinónimo de seguridad nadie se compraría un coche sin conocer ningún detalle de él por eso cuando comercias con oro alguien lo analiza para asegurarse de que es lo que debería ser aquí llega oro de distintos sitios con diferentes niveles de impurezas los ingenieros primero funden una pequeña muestra y la pesan esta pesa 56 gramos la funden de nuevo para eliminar las impurezas y la pesan por segunda vez ahora es un 10% más ligera se trata de oro doré con una pureza del 90% conociendo estos datos repiten el proceso a mayor escala eliminando las impurezas y creando lingotes de oro de 24 kilates el último paso es marcar los lingotes con los 4 nueves 99,99% de pureza al precio actual cada lingote de 850 gramos valdría 36.000 dólares extraer el oro de la tierra es una de las formas de conseguirlo otra opción es robarlo nuestras vidas se rigen por dos emociones el miedo y la codicia en 1532 Francisco Pizarro llega a las pacíficas costas del nuevo mundo ante sus ojos se extiende el vasto imperio inca la mayor nación de aquellos tiempos su misión es saquear estas tierras el rey de España le dijo a Pizarro y a los conquistadores id y traedme todo el oro cueste lo que cueste los espías los incas observan todos sus movimientos mirad mirad quiénes son quiénes son quiénes son cuando las tropas de Pizarro se adentraron en el interior sabían que estaban entrando en el mayor imperio del nuevo mundo sabían que estaban metiéndose en un lugar donde iban a tener que depender de sus tácticas militares para salir victoriosos Pizarro es un hombre de negocios y lo ve como una oportunidad para llenarse los bolsillos con ayuda de unos inversores reúne unos cuantos barcos 62 jinetes y 106 soldados de infantería Pizarro y su pequeño ejército se dirigen hacia el interior con la intención de robar tanto oro como puedan transportar sus barcos tienen la piel blanca Atahualpa el emperador inca es todopoderoso sus súbditos lo consideran un dios teniendo miles de soldados a sus órdenes a Atahualpa no le preocupa lo más mínimo el reducido ejército extranjero en total eran 168 ¿cómo iban 168 burdos saqueadores a competir con el poder de Atahualpa? Francisco Pizarro lidera a su ejército de 168 hombres hacia territorio inca con un objetivo muy simple robar el oro los españoles estaban increíblemente ávidos de oro tan ávidos que quizás subestimaron su tarea Atahualpa el emperador inca había estado vigilando a los españoles y había urdido un plan Atahualpa planeaba capturarlos matar a unos cuantos soldados castrar al resto y quedarse con sus caballos los españoles llegaron a los altos andes y aparecieron en el lugar donde Atahualpa estaba acampado con su ejército un lugar ahora conocido como Cajamarca cruzaron por un paso elevado y de repente vieron que en el valle había un gigantesco ejército 80.000 guerreros y ellos eran tan solo 168 los españoles vieron que tenían un problema era imposible que pudieran resistir la fuerza del ejército que tenían delante ¿tuvieron miedo? por supuesto que sí era algo muy superior a lo que habían podido imaginarse Pizarro sabe que Atahualpa controla todo el oro del imperio si logra acabar con el rey el tesoro sería incalculable superados ampliamente en número Pizarro necesita un plan brillante envía a uno de sus soldados a hablar con Atahualpa Pizarro tenía una idea en mente fingir una relación amistosa una relación de reciprocidad entre los españoles y los incas el enviado lleva a cabo la primera fase del plan de Pizarro le dice al emperador que los españoles han venido en son de paz y le ofrece una alianza militar son varias docenas Pizarro es un explorador con experiencia en el nuevo mundo y tiene un traductor para poder comunicarse con Atahualpa dile que iré a hablar con su gobernador está seguro de que no tiene nada que perder y acepta reunirse con Pizarro al día siguiente Pizarro y le ofrece a sus hombres que se preparen para la batalla para ellos es una misión suicida los soldados españoles estaban aterrorizados temían que al día siguiente todos fuesen a morir para asegurarse de que sus soldados lo apoyan Pizarro hace lo que hace todo gran líder dar una charla para motivarlos Pizarro se pasó toda la noche diciéndoles a sus hombres vamos a triunfar la conquista de mañana será un éxito creed en mí confiad en mí vamos a salir victoriosos atahualpa llega ataviado con ropajes de gala y sentado en un trono dorado Pizarro envía a un sacerdote a presentarle al emperador un libro de oraciones los incas no conocen nada parecido a los libros y atahualpa lo considera una ofrenda insignificante esto es un insulto al ataque cañones caballos y muchas otras cosas que los incas nunca antes habían visto y el arma de destrucción masiva del siglo XVI el acero de Toledo lo corta prácticamente todo los incas no tienen más que palos y piedras dos horas después siete mil guerreros incas yacen muertos los españoles no han perdido a un solo hombre el temible rey ahora es el prisionero de Francisco Pizarro el rey inca ha caído en manos de Pizarro por lo que este tiene la llave del centenario imperio inca capturaron al dirigente y mientras lo tuvieran preso eran inmunes a cualquier tipo de ataque comenzaron las negociaciones para liberar al rey ¿qué es lo que queréis? su oro a cambio de su vida si quiere vivir entregue el oro la propuesta le parece sorprendente para los incas el oro no tiene ningún valor económico perdonadme la vida la sala donde tienen preso Atahualpa mide cinco metros de ancho por seis de largo oro accede a llenarla literalmente de oro para los incas el oro era un regalo que procedía del sol y creían que este siempre los reabastecería si se portaban bien con él pero para los españoles el oro era riqueza en un mes los españoles recaudaron cuatro toneladas de oro una cantidad superior a la producción anual de oro de toda Europa en aquella época en total Pizarro recaudó 21 toneladas de plata y oro el equivalente a casi mil millones de dólares actuales el mayor rescate de la historia de la humanidad expoliaron el trabajo realizado por los orfebres durante miles de años no les interesaba conservar el legado cultural y de hecho se perdió todo su pasado cultural solamente querían el oro quedan muy pocas muestras de metalistería u orfebrería inca eso demuestra que solo fueron a por el dinero y que destruyeron una cultura que ni siquiera conocía el dinero es una historia brutal Pizarro se quedó con unas cuantas piezas únicas para deslumbrar a la corte española y entregarlas como obsequio durante meses las nueve fraguas de Pizarro trabajaban de sol a sol fundían alrededor de 250 kilos de oro al día los lingotes recién fundidos se marcaban con la marca real el último acto de la transformación de una cultura en dinero el rey de España tenía derecho a un quinto del botín y la parte de Pizarro valdría hoy en día más de 12 millones de dólares Pizarro Atahualpa cumplió sobradamente su parte del trato pero Pizarro no tenía intención de cumplir la suya Pizarro el rey inca suponía una carga de la España ahora controlaba la mayor parte del oro del Nuevo Mundo. En las décadas siguientes, un río de oro inca llegaría a Europa a bordo de barcos españoles. A finales del siglo XVI, el siglo del saqueo español, la cantidad de oro que había era cinco veces superior a la cantidad de principios de siglo. Este dinero llegó a Europa y transformó la economía europea. Pizarro no llegó a ver lo que fue del oro que había saqueado. Fue asesinado nueve años más tarde en Perú durante una riña con un negociante rival. Vivió a sangre y fuego. Y así fue como murió. El oro no les trajo la felicidad. Del grupo que le acompañaba, prácticamente ninguno salió con vida. Francisco Pizarro era un hombre implacable. Él se encargaba de los robos. Nada más. El oro pasó de ser cultura a ser dinero. Fue tanto el oro que llegó a España que Shakespeare escribió cómo se utilizaba como método de tortura. Fundiéndolo y haciéndoselo tragar a aquellos que cometían atroces crímenes. El oro que llegaba desde el Nuevo Mundo convirtió a España en uno de los países más poderosos del mundo. A lo largo de los siglos, los imperios construidos con oro han crecido y han caído. Pero nuestro amor por este metal precioso nunca cambia. El oro es especial. Y lo que le hace especial es que la gente lo ha deseado durante miles de años. En cuanto a simbolismo se refiere, creo que el oro es el símbolo definitivo. Muchos ven el oro como una inversión. Pero la mayor parte de la producción anual mundial sirve, como siempre, para alardear. A mucha gente le gusta llevar oro porque les hace sentir bien. Ya sea un broche, un anillo o un reloj. El oro siempre ha sido sinónimo de estatus. Me miras el reloj y ves que es de oro. Significa que quiero oro. Podría haberlo comprado de plata, pero lo compré de oro. Ahora, todos los famosos y todo el mundo está loco por el oro. Todo el mundo compra cadenas de oro, pulseras de oro, todo siempre de oro. Mucha gente de la cultura hip hop tiene éxito y quiere demostrárselo a los demás. Cuando tienes dinero, quieres exhibirlo. Cuando sonríes, tu dentadura natural no destaca tanto. Hay gente que quiere demostrar que su sonrisa vale millones de dólares. Los diseños han ido variando, pero el mensaje es el mismo. He alcanzado el éxito. Geoffrey Mann es el propietario de una de las joyerías antiguas más prestigiosas de Londres. Este collar también me gusta. Es un collar de principios del siglo XIX. Tiene todo tipo de piedras preciosas. Hay topacios rosas aquí, también aguamarinas, un peridoto en el centro, rubíes, ópalos. Es un ramo de piedras preciosas engarzadas en oro. Mucha gente tiene oro, pero de forma indirecta. Nunca lo ve porque lo tiene en forma de acciones y participaciones. Pero cuando va unido a un diseño y a un magnífico trabajo de artesanía con objetos y joyas de oro, no solo estamos ante una obra de arte, sino que además su valor es incalculable. Aquí tenemos una pitillera diseñada por Karl Fabergé, orfebre de la corte imperial de Rusia. Está decorada con un esmalte en color berenjena y pequeñas incrustaciones de diamantes y platino. Pero sobre todo, destaca el oro. La idea era ofrecer un cigarro. ¿Su majestad desea un cigarro? Sí, gracias. Lo cogían, cerrabas la tapa y del lateral sacabas una cerilla. La encendías y aprovechabas para encender también la yesca. Anton Cata está decidido a crear preciosas joyas de oro. El Centro de Orfebrería de Londres es la referencia para todo aquel que trabaje con metales preciosos. Hola Anton. Hoy, en el taller, su aprendiz Jen va a perfeccionar sus habilidades con una de las piezas más esenciales. Vale, vamos a hacer una alianza de boda con forma de media luna. Es un poco complicado. La formación in situ es la única manera de aprender el oficio. Ahora lo fundimos en el horno de crisol. Primero hay que ablandarlo para poder trabajar. Jen calienta el oro a unos mil grados y lo coloca en un molde. Utiliza las mismas técnicas que han usado los orfebres a lo largo de la historia. El truco está en trabajar el oro mientras aún está caliente. Pero no es sencillo. Para fabricar un anillo de oro hay una fórmula muy estricta. Si sigues todos los pasos correctamente, el proceso es rápido. Pero en cuanto dudes o falles en algún paso del proceso, tienes que volver a empezar. El destino de un aprendiz es intentarlo. Intentarlo. Y seguir intentándolo. Genial, perfecto. Sí. Lo he estresado. Sí, has estresado al oro. Ahora vas a tener que relajarlo. Jen ya puede seguir adelante. Tengo que cortarlo. Juntar las dos partes. Comprobar el tamaño. Y soldarlas. Bien. Ya casi está. ¿Sí? Sí, pero voy a terminar de redondearlo. Aquí las esquirlas no se tiran. Se funden y se utilizan para otra pieza. Una alianza de bodas perfecta. El símbolo del amor eterno. Perfecta. El siguiente paso es el ensayo. Una prueba para confirmar la calidad del oro. Si está a la altura, el anillo de Anton conseguirá el sello. El sello garantiza a los clientes que el oro tiene la calidad que indica. Una forma centenaria de proteger al consumidor. En Londres, el lugar indicado para conseguirlo es la Galería de los Orfebres. Quería solicitar una revisión especial. La Galería de los Orfebres lleva 700 años analizando la calidad de las joyas de oro que les entregan. De aquí salen todos los sellos que garantizan la pureza de las piezas de orfebrería. Cada día, aquí llegan más de 12.000 piezas de oro buscando obtener el preciado sello. Dave Merri lleva 43 años grabando aquí su marca. Buenos días. Es una cuestión de trazabilidad. De saber de dónde procede. Dentro de 200 años, cuando ya estés muerto, alguien podrá coger una pieza tuya y saber exactamente quién la hizo y qué calidad tiene. Creo que es algo fantástico y espero que dure mucho tiempo. Dave enseña el oficio a los jóvenes ensayadores. Cuando terminen la formación, serán nombrados oficialmente trabajadores de la excelentísima compañía de orfebres. El anillo de Anton está siendo analizado. Gracias a la tecnología de hace miles de años, sabremos si realmente es oro todo lo que reluce. La tradición sigue viva en la Galería de los Orfebres de Londres. Anton Cata espera que la alianza de bodas que ha fabricado obtenga el sello de calidad, una garantía para el consumidor que data de hace 700 años. Cuando un ensayador raspa el oro con la piedra de toque, este deja una distintiva marca amarilla. Eso significa que es de calidad. Antiguamente se utilizaba la misma técnica. Parece que está bien. Yo diría que es un aprobado, ¿no crees? Sí. Muy bien, perfecto. Sí, 18 quilates. Me lo llevo, gracias. La alianza de Anton Cata. La alianza consigue el sello. Perfecto. ¿Está bien? Sí, está bien. Muy bien. Gracias. Anton se va a alegrar. Sí. El oro se ha reciclado tantas veces que ninguna pieza que compres procederá estrictamente de la cultura minoica, inca o de los antiguos egipcios. Puede que el oro sea el método de reciclaje más antiguo que se conoce, porque es siempre el mismo producto que se utiliza una y otra vez. No todas las piezas consiguen el sello. Dos de los anillos. Son de menor calidad. Vale. Ah, sí, ya lo veo. La superficie de este anillo parece de oro, pero para averiguar si es puro, el ensayador le aplica un producto químico parecido al de la prueba ácida original. Si utilizas sulfato de plata, los metales comunes se vuelven negros y el oro se queda exactamente igual. La marca que ha dejado el anillo se vuelve negra. No es oro puro. Pero el método de la piedra de toque no le dice al ensayador de qué metal se trata. Para eso, necesitará rayos X. A los artesanos les encanta este procedimiento, porque da más prestigio al trabajo que hacen. Garantiza que cuando le venden algo al consumidor, le están vendiendo algo de confianza. Esta tecnología cuesta mucho más que los 200 dólares que vale una piedra de toque. Pero merece la pena para garantizar esa confianza. Es cobre. Guárdalo. Llama al cliente e infórmale de que hay un anillo de metal común mezclado con los de 9 kilates. ¿Vale? Perfecto. Este no recibirá el sello. Y a veces el fracaso esconde historias muy tristes. He visto a gente aquí llorando a mares, porque habían invertido los ahorros de toda una vida en joyas que creían que eran buenas, pero que luego resultó que no. El oro ofrece seguridad en tiempos difíciles y algunos se aprovechan de eso. Cuando algo va mal en cualquier lugar del mundo, la gente acude en manada al oro, porque es algo tangible y mantiene su valor, porque la gente lo valora por su belleza y su trascendencia. La gente quiere oro. Y hace verdaderas locuras para conseguirlo. Primavera de 1864. Después de tres años de matanzas, los estadounidenses hastiados de la guerra rezaban para que la guerra civil terminase pronto. ¡Lean las noticias! Entonces, dos periódicos de Nueva York informan de que el presidente Lincoln ha reclutado a 400.000 hombres más. Eso significa que la guerra está lejos de acabar. ¡Lincoln ha reclutado a 400.000! El valor de las acciones cae cuando los inversores acuden al refugio más seguro, el oro. Su precio aumenta rápidamente. Para mucha gente, el oro es una religión. No se trata de un artículo de lujo, sino más bien de fe, porque es el único dinero verdadero. El hombre que se esconde tras el artículo es el editor Joseph Howard Jr. El presidente Lincoln nunca dio la orden de reclutar a 400.000 hombres más y exige que se investigue de dónde ha salido esta historia. Unos días más tarde, la policía se presenta en la oficina de Howard. Descubren que Howard había invertido grandes sumas en oro. Obtiene pingües beneficios con su venta y se aprovecha de la locura que despiertan sus artículos. La gente puede publicar cosas en el periódico o en un blog para generar fluctuaciones en el mercado. La gente puede sacar provecho de eso. Howard confiesa. Pasa tres meses en la cárcel y queda libre en verano de 1864. El fraude de Joseph Howard y la consiguiente avalancha por el oro demostraron nuestra firme creencia de que el oro nos puede salvar en tiempos difíciles. 70 años después, Estados Unidos vuelve a vivir un momento complicado. La Gran Depresión. En 1933, la economía estadounidense se derrumba. El presidente Franklin Roosevelt trata de apaciguar a su país. El propio Roosevelt tiene razones para tener miedo. Quiere acuñar más dinero para combatir la depresión, pero se ve limitado por la cantidad de oro que posee el gobierno. Entonces toma una atrevida decisión. Algo que sabe que aumentará las existencias de oro de la Reserva Federal. Apenas dos días después de su investidura, firmó uno de los documentos más denostados por aquellos que invertían en oro. La orden ejecutiva 6102 obligaba a los ciudadanos a entregar todo el oro que tuviesen. A cambio, se les compensaría en dólares. Como ciudadano, no podías tener oro. Podías tener algún anillo, o si llevabas un diente de oro no te lo iban a quitar. Pero tenías que deshacerte de cualquier otra cosa, como las monedas de oro o los lingotes que tuvieras en la caja fuerte. Debías entregárselo todo al gobierno. Todo aquel que infringiese la orden se enfrentaba a multas de 10.000 dólares e incluso penas de hasta 10 años de cárcel. Era la tierra de libertad y el hogar de los valientes, pero el gobierno podía hacer estas cosas. Podía obligarte a entregar tu oro. Esto no sentó nada bien entre la gente más rica. Se conoció como el gran robo de oro de 1933. La gente quiere tener oro por una razón muy concreta. Más que por ser ricos, es por tener seguridad, porque les da mucha seguridad. En los años siguientes, el gobierno recibe 3.000 millones de dólares en oro. Por ley, esto les permite acuñar 8.000 millones de dólares en efectivo que actualmente equivaldrían a 140.000 millones. Toneladas de oro confiscadas y fundidas para hacer lingotes. Ahora el gobierno necesita un lugar donde almacenar todo ese oro. Deciden llevarlo al puesto militar de Fort Knox, cerca de Louisville, en Kentucky. Los primeros cargamentos llegan en enero de 1937. La cámara acorazada subterránea se esconde tras una gigantesca puerta de 60 centímetros de grosor y 18 toneladas de peso a prueba de bombas. Fort Knox se convierte en el depósito de oro más famoso del mundo. El hecho de que Fort Knox sea el símbolo de la seguridad y la protección nos indica lo valioso que es el oro. Si quieres hacer una película sobre el mayor robo de la historia, el robo tendría que ser en Fort Knox. En 1971, alguien trató de robar el oro de Fort Knox, pero no a punta de pistola, sino con el contenido de un maletín. Cuando el presidente Nixon llega al poder en 1969, Estados Unidos se enfrenta de nuevo a una crisis financiera. Una enorme demanda de oro que podría acabar con las existencias de Fort Knox. El gobierno necesita oro para respaldar el dinero en circulación. En Washington, un billete de un dólar vale literalmente 810 miligramos de oro. Hay demasiados dólares y muy poco oro con que respaldarlos. El presidente Nixon tiene un problema. En cierto modo, Estados Unidos era un banco que se había sobreexpandido. Prometimos convertir los dólares de papel en oro y los extranjeros pensaron, los americanos no tienen suficiente oro para cumplir su promesa y convertir esos dólares. Así que empezaron a reclamar el oro. El lunes 9 de agosto de 1971, un funcionario del Banco de Inglaterra llega a Washington. En su maletín lleva una bomba financiera. Una orden para canjear 3.000 millones de dólares por oro. El presidente Nixon teme que esto pueda desencadenar el éxodo del oro. Unos días después se reúne en secreto con sus asesores económicos en Camp David. ¿Señor presidente? Les pide que no revelen su paradero, ni siquiera sus esposas. Caballeros, los he citado hoy aquí. Saben que hay que hacer algo antes de que los mercados abran el lunes. ¿Pero el qué? El viernes por la tarde Nixon les expone su plan. Una serie de medidas drásticas que van a agitar el panorama económico. No todos están de acuerdo. El sábado a mediodía, la decisión está tomada. Ahora viene lo más difícil, convencer al pueblo estadounidense y al resto del mundo. Escogen minuciosamente cada palabra como si fuese un guión, más que un discurso. Nixon espera noticias mientras sus asesores discuten y los redactores escriben. La tarde del sábado 15 de agosto de 1971, Nixon anuncia su nueva política económica a la nación. Bonanza, normalmente seen at this time, will be shown in its entirety immediately after a special report from NBC News. Good evening. The time has come for a new economic policy for the United States. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Estados Unidos iba a dejar de respaldar su dinero con oro. Iba a dejar de dar oro a cambio de dólares. Esto se conoció como el shock de Nixon. Cuando Nixon cerró el grifo del oro, el oro dejó de ser dinero. Seguía siendo un artículo de lujo y su precio comenzó a fluctuar, pero realmente dejó de ser dinero. Supuso un cambio enorme, porque la gente creía que el sistema monetario debía basarse en un metal precioso. Pero el mundo había cambiado y no se sabía qué iba a pasar. De ahora en adelante, el dólar estadounidense fluctuaría y su valor vendría determinado por el mercado global. El oro se transforma en dinero fantasma. Ya no se asocia con el concepto de moneda fuerte. Doce años después del shock de Nixon, unos ladrones aprendieron la lección por las malas tras cometer uno de los mayores robos de la historia. Hoy es un gran día para Anthony Black, pero se ha dormido y llega tarde al trabajo. Black es un guardia de seguridad de la compañía de seguridad Brings Mat, situada cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres. En sus cámaras acorazadas, la compañía almacena bienes muy valiosos de todo el mundo. A Black no le van bien las cosas. Su vida personal se desmorona. Tiene muchas deudas y los acreedores le persiguen. Y en el trabajo no le va mucho mejor. No es precisamente un empleado modelo. Lo siento, me he dormido. Qué novedad. Poco después de llegar, Black se dirige a un muelle de carga. Los hombres a los que deja entrar son ladrones. Los cabecillas son Brian Robinson, cuñado de Black y un veterano atracador. Y Mickey McAvoy, una figura emergente del bajo mundo londinense. Se disponen a robar más de 4 millones de dólares en efectivo que están guardados en una cámara acorazada. Lo único que tiene que hacer Black es seguirles la corriente cuando empiece la acción. Las manos en la nuca. Las manos en la nuca. ¡Vamos! ¡Daos prisa, venga! ¡Andando! ¡Deprisa! ¡Callaos ya! ¡Vamos, deprisa! Los ladrones saben que guardias tienen los códigos de la cámara. Black ya se lo ha dicho. Solo necesitan que compartan la información con ellos. ¿A qué huele? ¡No, no! 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Gracias. Veamos. Dentro de la cámara, no hay 4 millones de dólares. Tan solo unas cajas apiladas. Tan solo unas cajas apiladas. Unas cajas, repletas de oro. Unas cajas repletas de oro. El sueño de cualquier ladrón. Un botín 10 veces más valioso que el que pensaban robar. ¡Como pesa! Y mucho más pesado. En total, 3 toneladas. Un peso que hunde la suspensión de la furgoneta y casi parte los ejes. En menos de dos horas han llevado a cabo el mayor robo de la historia de Inglaterra. Pero había un problema. Si hubiera sido papel moneda, lo habrían contado. Lo habrían podido repartir y fin de la historia. Tenían un problema. ¿Cómo convertir 3 toneladas de oro en dinero en efectivo para poder gastarlo en el bar? Es el mayor robo de la historia de Inglaterra. Esta mañana una banda de ladrones armados se ha llevado 40 millones de dólares en lingotes de oro de la cámara acorazada de Bringsmouth a las afueras de Heathrow. Scotland Yard ha comenzado la búsqueda y asegura que no hay duda de que disponían de información privilegiada. El oro no es dinero. No es fácil negociar con él. Unos encapuchados no pueden llenar su furgoneta y pretender deshacerse del oro a cambio de dinero. No fueron demasiado listos. Robinson y McAvoy se ven superados. ¿Qué hacer con 6.800 lingotes de oro robados? Os presentamos a Kenneth Noy, conocido por la prensa londinense como el asesino mafioso multimillonario. ¡Kenneth! Noy es un auténtico maestro del crimen. Vaya, vaya. Mira quién está aquí. ¿Cómo estás? Si alguien sabe cómo convertir todo este oro en efectivo, es él. Noy empieza aplicando los procesos de alquimia. Pero a la inversa. Sus socios funden los lingotes creando pequeños lotes y los mezclan con monedas de cobre. El oro se convierte en chatarra. Un disfraz inteligente. Ahora el oro es una aleación de baja calidad que no se puede localizar. Noy puede colocarlo en los negocios de compraventa de oro sin levantar sospechas. O al menos ese es el plan. Scotland Yard se centra en Anthony Black. Entraron cuatro hombres en la sala y nos apuntaron con las pistolas. Estábamos aterrorizados. No eran cuatro hombres cualquiera, ¿verdad, señor Black? ¿A qué se refiere? Bueno, su hermana... Saben que la hermana de Black está casada con Brian Robinson, uno de los ladrones. Siguen insistiendo y después de ocho horas, Black acaba confesándolo todo. McAvoy y Robinson son arrestados y condenados a 25 años de cárcel. Pero, ¿dónde está el oro? Mientras tanto, 20 millones de dólares que se han depositado en un banco de Bristol encienden las alarmas. Noy es condenado a 14 años. Pero, ¿y el oro? Habían fundido casi un tercio de la cámara y el resto, valorado en casi 500 millones de dólares, sigue en paradero desconocido. La mitad de los anillos de compromiso y alianzas de boda que se han vendido en Inglaterra, desde el robo hasta hoy, contienen una pequeña parte del oro de Brinksmatt. Es lo que tiene el oro, que en cuanto lo fundes, puede ser de cualquiera. El oro nunca desaparece del todo. Llegó antes que nosotros y seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Siempre nos va a gustar el oro. Nos aporta energía positiva y nos hace sentir bien. Es algo casi mágico. Pero nuestra sed de oro tiene un precio. Hay protestas siempre que se propone explotar una nueva mina. Tiene consecuencias medioambientales, sobre todo en los países en desarrollo donde la explotación no está tan regulada. Las emisiones del mercurio que utilizan en algunos lugares para separar el oro de la roca pueden tener efectos mortales. Las filtraciones de cianuro y ácido sulfúrico en el manto freático han tenido unas consecuencias devastadoras. Los ecologistas siguen pidiendo más medidas para frenar las prácticas irresponsables. El servicio geológico de Estados Unidos calcula que solo quedan 50.000 toneladas de oro en todo el planeta y los expertos aseguran que dentro de 20 años habremos acabado con todo el oro existente. Así que hemos empezado a buscarlo en el lecho marino. Los chinos, cuya sed de oro es insaciable, tienen una flota de embarcaciones de prospección submarina y ya han conseguido los derechos para explorar ciertas zonas del lecho marino del Océano Índico. A los conservacionistas les preocupa que la minería submarina contamine las aguas superficiales con partículas minerales. ¿Cómo afectaría eso a los pescadores y a las poblaciones costeras? La industria asegura que es un método más seguro, más limpio y ecológico que su equivalente terrestre. Pero la búsqueda no acaba aquí. Las empresas también quieren explorar los cielos. Sabemos poco de la geología de otros planetas. Tenemos pequeños exploradores paseándose por Marte y podrían utilizarse para buscar oro. Los astrónomos han descubierto un planeta de la Vía Láctea compuesto en gran medida de diamantes. ¿Existirá algún planeta de oro macizo? Es difícil de imaginar, pero en un futuro nunca se sabe. Seguro que Cristóbal Colón no podía imaginar cómo sería un coche o un avión, así que nuestra imaginación es la que marca el límite. Tanto si buscamos oro en el lecho marino o en el espacio, lo único cierto es que estamos más desesperados que nunca por encontrarlo. Es oro y los humanos no nos podemos resistir.